El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha descartado la celebración de elecciones anticipadas en la comunidad y también ha asegurado que seguirá hasta el final de esta legislatura. En todo caso voy a seguir siendo presidente del Partido Socialista Obrero Español y secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Es decir, que no me retiro de la política activa hasta el final de la legislatura, momento en el que diré adiós. Estos son los motivos que alega Griñán para no seguir en el cargo a partir de septiembre. Si no hubiera sido diputado andaluz quien hubiera ganado las primarias, yo seguiría de presidente. Lo hago porque quien ha ganado las primarias está capacitado institucional y políticamente para ser presidenta de la Junta de Andalucía. Tendremos una presidencia plenamente legitimada, con experiencia, con capacidad, con conocimiento y además mujer. En cambio, hay otros a los que no les sorprende esta decisión, exigen un adelanto electoral cuanto antes y presentan unos motivos bastante diferentes. El problema es lo que ha hecho hoy el señor Griñán, que es salir corriendo 24 horas antes de que declare el interventor de la Junta de Andalucía. No sabíamos si era 24 horas antes de que declarara el interventor o 24 horas después, pero que se iba lo sabíamos. A la pregunta sobre si el caso de los Eres ha podido influir en la decisión de dejar la presidencia, Griñán ha contestado lo siguiente. Hombre, me afectan cosas en lo personal y sobre todo mentiras que se están diciendo, pero sí les puedo asegurar, Primero, que no hay razones jurídicas para imputar al hoy presidente de la Junta de Andalucía. Segundo, que no hay razones jurisdiccionales para que se imputen desde el juzgado número 6. Por otro lado, hay quienes otorgan a Griñán el beneficio de la duda y son más prudentes en sus comentarios. Lo más importante es que debe ser el presidente Griñán quien explique a los ciudadanos de Andalucía por qué se va, por qué hace esta salida express, si me permite la expresión, por qué son los ciudadanos de Andalucía quienes tienen el derecho a que se les explique. Por su parte, el todavía presidente de la Junta de Andalucía considera conveniente dar paso a una nueva etapa en el Gobierno para afrontar los nuevos retos con fuerzas renovadas.